Ahí está. Ahí está la dada. Ella quería ser alcaldesa. Ella quería ser alcaldesa de Barranco. Sí. Pero el esposo fue alcalde. Pero en una parte se le fue alcalde. Se le fue a mandar a la cerovita. Ella quería ser alcaldesa de Barranco. Sí, sí. Pero el esposo fue alcalde. Firmelo, vayan, aquí hay una asimilación, aquí en el barrio.